Desde Salud Pública emiten recomendaciones bien puntuales para la eliminación de criaderos en mosquitos en los hogares, esto debido a las jornadas de lluvia que se vienen registrando. Desde el Ministerio de Salud instan a ser detallistas en cuanto a la limpieza del hogar, sobre todo en el patio de las casas, debido a esto a que se vienen registrando jornadas con mucha lluvia en gran parte del país. Los representantes del ente ministerial indican que no solo las planteras, floreros y residuos plásticos o neumáticos son potenciales criaderos. También cualquier tipo de objeto o muebles viejos que queden a la interperie, por lo que se recomienda hacer una inspección minuciosa del patio para percatarse si algún elemento está acumulando agua. Este tipo de sitios donde se estanca el agua de lluvia representa el 60% de los criaderos de mosquitos detectados en los controles del CENEPA en Asunción y Central.